Buenas tardes, Yajaira. Buenas tardes. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en tienda relevante conozca esta comisión. Cinco minutos tienen opcionales los diputados para hacerle preguntas. Aquí al lado usted puede ver, aquí abajo, a su derecha abajo, un cronómetro para llevar el control del tiempo. Si usted prefiere, puede quitarse la mascarilla. En el momento de las preguntas y respuestas, trate de ser lo más preciso posible. Aunque usted escuche el audio del lado, estamos todos frente suyo. O sea, por aquí le estamos hablando. Puede iniciar. Si quiere puede quitarse la mascarilla. Buenas tardes. Mi nombre es Yajaira Abreu, licenciada en Contaduría Pública, graduada en UTESA, contador público autorizado desde el 1999. Tengo 16 años de servicio durante el 2004 hasta la fecha, dándole prácticamente todo lo que tiene que ver con mi conocimiento a nivel de auditoría. Y estoy en toda la disposición para pertenecer a lo que es el cambio que necesita realmente el país, que es lo que nos está exigiendo. Bien. ¿Qué propuestas usted llevaría a la Cámara de Cuentas? ¿Qué cambios o propuestas tiene usted para la Cámara de Cuentas? Bueno, en vista del tiempo que tenemos, en lo que la sociedad nos exige, nos ha estado exigiendo en los últimos 20 o 25 años, en la aplicación de las normas y las leyes, que es real y efectivamente, no sé, la sociedad lo sabe, pero no se dan a conocer. Es dar a conocer un informe a nivel nacional, de tal manera que el país se entere de que los controles internos en todas las instituciones se están aplicando y que todos los funcionarios estén bajo cumplimiento de esas leyes. Y que de no cumplir con esas leyes, pues entonces se someterán a lo que el orden disciplinario decida. Bien. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Máximo Castro tiene la palabra. Los Máximo Castro. Gracias. En virtud de que usted prefirió irse por la pregunta, antes que realmente narrar su experiencia, su condición, etc. ¿Tiene alguna experiencia en el sector público? Ok. Sí, realmente debí empezar por ahí. Sí, yo estoy desde el 2004 en el área financiera y en el área de auditoría. Comencé lo que es en Inéspre, dos años en el área financiera, en el área de tesorería. Luego los dos años restantes en el área del departamento de auditoría. Desde el 2011 hasta la fecha, me desempeñé como analista financiero en el departamento de tesorería de la Lotería Nacional. Cumpliendo también, haciendo también comisiones, siendo participativa dentro de, cuando se formaban las comisiones, dando sugerencias dentro de lo que es las aplicaciones y las leyes, en todo lo que mi experiencia de auditoría he adquirido durante todo este tiempo, a nivel del Estado. En los 16 años que tengo en el Estado, he tratado de dar lo mejor de mí, dentro de lo que, el cumplimiento de las normas y los controles internos en el área financiera. Bien, tiene la palabra el diputado Félix Castillo. Joven Yajaira, ¿cuál es la vía legal para impunar los actos administrativos que edita la Cámara de Cuentas? La que edita la Cámara de Cuentas es todo lo que acoge la ley 10.04. Muchas gracias. Bien, gracias señora Yajaira. Su expediente queda en esta comisión para su evaluación. Gracias.